El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Hay algo que hago como un ejemplo a veces, y no lo voy a hacer hoy, pero tendrá que usar su imaginación. Porque yo subo 10 niños acá arriba a la tarima, sin conocerles, y comienzo a darles dinero. No habría ni uno de ellos que los rechazaría. No tendrían sospechas. Ninguno me diría que no se lo merece. ¿Están conmigo? Y los recibirían, y los he visto hacerlo, los reciben con gozo. Amén. Y yo creo que viviríamos una vida más emocionante. Y disfrutaríamos nuestras vidas más si aprendiéramos cómo recibir de Dios a diario cada cosa que trata de darnos. Dios, hay alguien en casa aquí hoy. Oh, Dios mío, reciba la bondad de Dios. Pídale, Dios, sé bueno conmigo hoy. Y dígale, yo sé que no me lo merezco. Y esa es la parte buena. Yo no me lo merezco. Nunca lo podré merecer. Pero tú eres bueno. Cuando Josafat estaba en la batalla, y todos estos enemigos llegaron en contra de él. Y él no sabía qué hacer. En realidad le dijo a Dios, Dios, no sabemos qué hacer, y aun si lo supiéramos, no tenemos la fuerza para hacerlo. Pero Dios, nuestros ojos están en ti. Usted no tiene que saber qué hacer. Solo necesita conocer al que sabe qué hacer. Y se pararon y esperaron en Dios. ¿Y qué significa la palabra esperar? Esperar con expectativa. Esperando que algo bueno suceda en cualquier momento. Y a medida que esperaban, Dios dijo, la batalla no es tuya, es mía. Y entonces, les dijo qué hacer. Salgan tomando su posición. Párense firmes y vean la salvación del Señor que obrará para ustedes hoy. Bueno, la posición de Josafat era postrarse, poner su rostro en tierra y adorar. Pero mientras él hacía eso, envió a los cantantes a que cantaran. Y lo que cantaron fue, Oh, demos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Oh, demos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Oh, demos gracias al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y no estaban particularmente preocupados si eran o no eran merecedores de ello. Querían ser liberados. ¿Y saben qué? El enemigo se confundió tanto que la Biblia dice que se mataron unos a otros. Miren, ¿quiere confundir al diablo? Viva su vida y sea feliz cuando no tenga razón de serlo. Sigue adelante disfrutando su vida mientras tiene un problema que Dios está arreglando. Usted no puede arreglar sus problemas, pero Dios sí. Y cualquiera que sea el problema, Él está obrando en ello ahora. Mientras está aquí pasándola bien, Dios está ocupado trabajando en su problema. El recibir es actuar como un recipiente y el tomar lo que se está ofreciendo. Dios, yo recibo tu favor hoy. El favor es tan divertido. Favor es cuando lo sientan en la mejor mesa en el restaurante. Favor es cuando el empleado le da un descuento que ni sabía que existía. Y le descuentan 20 dólares de la compra. Nadie le obligó a hacerlo, pero Dios le dio un besito y le dijo, te daré favor. ¿Verdad? Esas cosas le pueden suceder todo el tiempo. Y eso es la parte que llega a ser divertido en su relación con Dios. No es solo haréis, si no haréis, si seguiréis, si sabe, tratar de sonar bien religioso al orar, asegurándose de seguir las leyes, reglas y regulaciones. Ay, cómo me encanta cuando alguien, mire, empieza a orar y se convierte en otra persona diferente. ¡Oh, Santísima! Y yo no estoy burlándome de nadie, pero digo que sea quien usted es. Efesios 2, 8 al 9, son tan asombrosos. Porque por la gracia gratuita, el favor de Dios inmerecido, ¿qué significa inmerecido? Que usted no se lo ganó. Uno que es salvo, liberado del juicio y hecho partícipe de la salvación de Cristo a través de su fe. Así que es por la gracia, a través de la fe. La gracia provee y la fe es la mano que recibe. Véanlo. Uno no compra las cosas de Dios con su fe. Todo lo que Dios hace por nosotros fue comprado con la sangre de Cristo. Y viene a nosotros como un regalo gratis para que lo recibamos por la fe en Dios. Y esta salvación no es de ustedes, no lo hicieron ustedes. No vino a través de su propio esfuerzo, sino que es un regalo de Dios. No por causa de obras. No porque cumplieron con las demandas de la ley. Para que ningún hombre se jacte. No es el resultado de lo que alguien pudo haber hecho, para que nadie se enorgullezca de ello o tome la gloria para sí mismo. Ahora, la salvación es un don totalmente gratis. Que se le ofrece a la gente que Dios sabía que no tendría la habilidad de ayudarse. Pero agradecidamente, Él no nos iba a dejar en esa lamentable patética condición. Sino que envió a su único Hijo para sufrir y morir. Y derramar su propia sangre por nuestra libertad. Y nuestra salvación. Y su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y usted va camino al cielo. Pero necesita comenzar a disfrutar el viaje. Mire, por favor, ¿cuántos necesitan esto? Es que es tiempo de entrar en el reposo de Dios. Y en Hebreos 4, Pablo dice que los israelitas nunca entraron en el reposo de Dios. Porque ellos nunca creyeron. Lo creían por un tiempito, pero luego se rendían. No se acordaban de las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Y regresaban a servir a sus enemigos. Y se arrepentían. Y Dios los perdonaba. Y comenzaban de nuevo. Entonces volvían a las mismas tonterías de antes. Y seguían dando vuelta y vuelta y vuelta alrededor de la misma montaña. Es tiempo de cambio. Tiene que descansar. Oh, Dios. Estuve hecha un lío ayer, Dios. Y tuve una mala actitud. Dije cosas que no debía haber dicho. Y lo siento tanto. Dios, perdóname. Lo recibo. Y para completar, diablo, no voy a malgastar mi día sintiéndome mal acerca de ayer. ¿Verdad? Deje de malgastar su día sintiéndose mal de ayer. El ayer se acabó. Todo lo que podía hacer es aprender de sus errores y lamentar que los cometió. Pero siga adelante y déle un golpe al diablo en el ojo disfrutando este día. Wow, nos estamos divirtiendo. Bueno, miren, esto es algo grande. Usted no puede regalar lo que no tiene. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si no sabe cómo recibir la misericordia de Dios, no va a saber cómo dar la misericordia de Dios a otros que la necesitan. Si no es misericordioso con sí mismo, no será misericordioso con otros. ¿Me oyeron? Esa palabra es de Dios. Si es duro consigo mismo, usted será duro con otras personas. Jesús dijo, recibieron de gracia, de gracia den. Amén. Alguien que sabe recibir llega a ser un buen dador. Amén. Y especialmente le gusta dar a la gente que en realidad no se lo merece, porque esa es una forma en que muestra el amor de Dios. Por eso es que amar al enemigo confunde tanto al enemigo y al diablo. Jesús dijo, es fácil amar a alguien que es bueno y le ama a uno. Pero le digo, amen a sus enemigos, amen a los que le han abusado y usado. Y al hacerlo, están amontonando carbones de fuego ardiente sobre su cabeza. Y antes de que se emocione por eso, no es algo malo que les hace a ellos. Esos carbones de fuego ardiente son el amor de Dios. Jesús dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Y ese fuego es el fuego de su amor. El amor lo conquista todo. El amor siempre gana cada batalla. Debemos aprender a recibir de Dios las cosas que libremente provee por su gracia. Si no, malgastaremos nuestra vida luchando y estando frustrados. Por cuantos años luché tratando de cambiarme a mí misma. Cada vez que iba a la iglesia, tenía que añadir alguna otra cosa a mi larga lista de culpas. Porque yo escuchaba buenos sermones. Pero lo que fuera que predicaba el pastor, ya yo tenía un problema. No importaba cuál fuera el tema. Y yo estaba de acuerdo con él. Y me iba a casa y yo iba a cambiar. Pero yo dejaba algo afuera. Dejaba a Dios fuera del cálculo. Yo lo iba a hacer. Están conmigo, vean. Y no sabemos cómo cambiarnos. Porque vamos de un extremo al otro extremo. Yo escuchaba al pastor predicar acerca de hablar demasiado. Y que debemos de pensar antes de hablar. Y claro, sentía la convicción rápido porque mi boca nunca estaba cerrada. Así que, entonces decidía, ya basta. Desde ahora yo voy a callarme. Así que iba a casa y no decía nada. ¿Verdad? ¿Alguien hizo lo mismo? Y luego Dave me decía, ¿qué te pasa a ti? Pues así son las cosas. Nunca puedo hacer nada bien. Si hablo mucho, no les gusta. Si no hablo, no les gusta. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya pasó por allí y lo hizo usted. Dios no va a dejar que uno se cambie. Él quiere que recibamos de Él y digamos, Dios, estoy de acuerdo con lo que escuché. Soy culpable y lo siento. Y quiero cambiar, pero no puedo cambiar a no ser que tú me cambies a mí. Digo, podemos hacer ciertas cosas, pero uno no puede cambiar verdaderamente porque viene de adentro. No se conformen a este mundo si no sean transformados por la renovación total de sus mentes. Nosotros hacemos el cristianismo duro y no tiene que ser así. No se cree lo que dice la palabra. Parece que es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Bueno, hay una gran historia aquí en 2 Samuel 9, comenzando en el verso 1. David preguntó, ¿Acaso habrá alguno que queda de la casa de Saúl a quien le pueda mostrar mi bondad por amor a Jonatán? Mire, David y Jonatán tenían una relación de pacto, así como nosotros tenemos una relación de pacto con Jesús. Ahora sígame. Y David tomó la iniciativa y él fue y dijo, ¿Acaso no queda aún alguien? Y se referían a la casa de Saúl porque Saúl era el padre de Jonatán. Y ellos siempre pensaron y hablaron generacionalmente. ¿Acaso habrá alguien que queda de la casa de Saúl o Jonatán a quien le pueda mostrar mi bondad por amor a Jonatán? Bueno, lo que nosotros deberíamos decir es, padre, ¿hay alguien a quien le pueda mostrar mi bondad hoy por amor a Jesús? Es el mismo escenario. No sé, hay alguien que lo merece. Él no dijo, habrá alguien que se merece mi bondad. Él solo hizo una declaración. Habrá alguien a quien le puedo ayudar y ser amable por amor a Jonatán. Si siempre está buscando ayudar a alguien y la única manera en que le ayudaría es si lo merecen, entonces no entiende el punto. Ahora, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba y le dijeron que fuera ante David y el rey dijo, ¿Eres tú, Siba? Y él dijo, sí, a su servicio. El rey preguntó, ¿Habrá alguno que queda vivo de la casa de Saúl a quien le pueda mostrar la bondad de Dios? Siba respondió, bueno, aún queda uno de los hijos de Jonatán, pero está cojo de ambos pies. En otras palabras, Siba estaba diciendo, hay uno que queda, pero tal vez no quiera ayudarle porque está cojo de ambos pies. Este tipo tiene problemas. De inmediato, David dijo, ¿Dónde está? Y Siba contestó, está en la casa de Maquir, el hijo de Amiel, en Lodebar. Y allí era donde la gente así vivía, en Lodebar. Bien abajo. Lodebar. Así que el rey David lo trajo de Lodebar. ¿Verdad que suena como un lugar terrible? De la casa de Maquir, el hijo de Amiel. Y cuando Mefiboset vio a Jonatán, el hijo de Saúl, fue con David, se posturó para honrarlo. Y David le dijo, Mefiboset. A su servicio, respondió. No tengas temor de mí, David le dijo, porque seguramente te mostraré mi bondad por amor de tu padre, Jonatán. Y Dios quiere decirle a usted hoy, si cree en Jesús, yo le mostraré bondad, no porque lo merece, sino que lo haré por amor a Jesús. ¡Verdad que sí! ¡Aleluya! Lo haré por amor a Jesús. ¿Sabes lo que significa orar en el nombre de Jesús? La Biblia amplificada dice, cuando ora en el nombre de Jesús, presenta al Padre todo lo que Jesús es. No está diciendo, escucha y contesta mi oración porque he sido bueno. Sino que dice, hazlo por Jesús. No temas, le dijo a David, porque seguramente te mostraré mi bondad por amor de tu padre, Jonatán. Te restauraré a ti. ¡Aleluya! Dios quiere restaurarle todo lo que el diablo le ha robado. Yo restauraré toda la tierra que le pertenecía a tu abuelo, Saúl, y siempre comerás en mi mesa. Pero este es el problema. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿Quién es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? Este era su problema. Era lo que él pensaba de sí mismo. Él pensaba que lo que él pensaba de sí mismo era lo que David pensaría de él. ¿Por qué ayudarías a alguien como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, le he dado al nieto de tu señor todo lo que fue de Saúl y de su familia. Y tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, traerán la cosecha para que haga provisión para el nieto de su señor. Y Mefiboset, el nieto de tu señor, siempre comerá en mi mesa. Ahora Siba tenía quince hijos y vinte siervos. Ahora oiga, entonces Siba le dijo al rey, tu siervo hará lo que mi señor el rey mande a su siervo a hacer. Así que Mefiboset comió en la mesa de David como uno de los hijos del rey. Y Mefiboset tenía un hijo llamado Micaía, y todos los miembros de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. No se confunda, aquí viene. Y Mefiboset vivía en Jerusalén porque siempre comía en la mesa del rey, aunque era cojo en ambos pies. Veamos, ¿lo entendieron? Ya no tiene que arrastrarse debajo de la mesa para levantar migajas. Puede levantarse y sentar su traserito en la silla, y puede estar allí como que es realeza, aunque sabe que está hecho un lío, y tiene muchos problemas que ni siquiera puede contar. Ah, pero todo lo que tiene que hacer es ser honesto con Dios. Yo sé que soy un pecador, sé que cometo errores, Señor. Quiero ser bueno, quiero mejorar. Ayúdame, tú eres mi única ayuda. Tú eres mi apoyo y mi sustento. No puedo hacer nada apartado de ti, pero todo contigo lo puedo hacer. Recibo tu misericordia. Recibo tu bondad. Recibo todo lo que quieres hacer para mí. Y es tan bueno, porque sé que no me lo merezco. Y le digo ciertamente que si no está feliz ahora, no sé qué más puedo hacer por usted. Voy a cerrar con esta escritura. Por favor, pónganse de pie. Romanos 8.32 Aquel que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no será que junto con él nos dará gratuitamente todas las cosas? Verdad, aplauda. Usted tiene por qué ser feliz. Usted va camino al cielo y va a disfrutar la jornada. Amén. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a estas personas. Lo hago en tu nombre. Y lo que tú bendices no puede ser maldecido. Los bendigo y quebranto el poder de cada maldición que fue declarada sobre ellos. Cada maldición generacional. Cada maldición de linaje. Yo tomo autoridad sobre toda maldad que ha venido contra ellos. Y los bendigo en tu poderoso nombre, Jesús. Y declaro que son bendecidos al entrar y al salir. Y que tienen favor a donde sea que ellos van. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión. Y más de 70 idiomas. Wow, eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. Y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todos alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. ¡Colabore hoy! Hija de pastor, conozco de la palabra. Pero estaba decepcionada en ciertas cosas. Mi testimonio era que yo sobreviví en la iglesia. Yo pasé a través de un divorcio. Yo ministraba la palabra. Era líder de la oración en la iglesia. Y me encuentro en este divorcio. Y me encuentro sola. Los últimos meses he perdido la esperanza. Y pensé que Dios se había olvidado de mí. En el día que más me sentía devastada, recibí una llamada. De un orador colaborador. Y ese día pensé que no puedo hacer esto más, Señor. No puedo hacerlo más. Y recibí la llamada, agradeciéndome por ser parte del ministerio de Joyce Meyer. Y me preguntó si tenía algo para orar. Y yo comencé a llorar. Ella no sabía quién yo era. Y yo no conocía de ella. Pero la conexión que tenemos es el Señor Jesucristo. Y la unción que había en esa oración. ¿Sabes lo que dice? Si vas a darte por vencido. Persevera. Persevera en lo que dice. Era mi línea de salvación en ese momento. Ya sea diario o semanal. Es tan alentador para mí. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias. 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 Gracias.